Ahora, del sobreviviente del crucero Ara General Belgrano, habla el veterano de guerra, Fernando Palacios. Simplemente quiero agradecer. Quiero agradecer a visita del señor Intendente, de autoridades municipales, diferentes colegios de acá de la ciudad de Adroya, a la BAN. Quiero agradecer profundamente la visita de mi querido compañero, de la Universidad de Berlín, de diferentes lugares, hasta de Núquen, ayer. Quiero agradecer la visita de mis queridos compañeros de la última tripulación. Muchas gracias, muchachos. Pero, sobre todo, quiero agradecer, y es el honor para mí, de contar con la visita de la mamá de un héroe, Omar Chay. Señora, me voy a tomar el atrevimiento y creo que es el pensamiento de todos los veteranos de guerra, que no deje ser sus hijos por unos minutos. Gracias. Yo quiero agradecer a toda la comunidad, educativa de este colegio. Acá tengo mucha gente que han pasado por esta escuela, directoras, directores, todos compañeros. nunca me voy a olvidar de ustedes, queridos compañeros, por el respeto que me han tenido durante estos ocho años. Quiero agradecer a mis compañeros. Quiero agradecer a mis compañeros auxiliares también. A los preceptores, a las profesoras, profesores que han trabajado para que este día sea, no sé cómo llamarlo, un día muy importante para mí, para los veteranos. Quiero agradecer a una profesora, porque esto comenzó hace dos años, dando charlas en los diferentes turnos a la escuela. Quiero agradecer a una profesora que, de acá la estoy viendo, que fue el motorcito y que me hizo hablar aquella vez para darle charlas a los chicos. Una ferviente luchadora de los derechos humanos y una ferviente luchadora de la causa Malvinas. Gracias, Mariana. Pero, yo quiero agradecer especialmente a los verdaderos actores de esta escuela, que son todos los chicos que están allá. yo quiero agradecerle a los chicos el cariño y el afecto que me dan todos los días y les juro que nunca me han lugar de dar a ustedes. Así como hay chicos regresados del año pasado, del anteaño, que me convocan todos los años para entregarles la medalla del fin de año. Gracias, chicos. Muchas, pero muchas gracias. ustedes me cambiaron la vida. Y para terminar, quiero pedirles a todos aquí presentes, como lo hago en mis charlas, por favor, no se olviden de Malvinas. Y quiero hacer un honor a los 649 héroes que ellos sí que son los verdaderos héroes. Nosotros somos simplemente veteranos de guerras. Los 326 en Malvinas, los 323 en el crucero del grano y también quiero sumar y me hago cargo de lo que digo a los 44 héroes del submarino San Juan. Así que para todos ellos, un gran aplauso. Y quiero traer una frase de cuando estuve en Neuquén de los muchachos veteranos allá que me recibieron y dice que volveremos con dignidad y sin pasaporto. Muchas, pero muchas gracias. ha sido una palabra